en el programa en contexto este fin de semana, acompañarnos este fin de semana de celebraciones del 4 de julio, por supuesto, celebrando la independencia de los Estados Unidos. Bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy con un tema bien importante y del que muchos ya están hablando las redes sociales después de que pusimos al aire, de que hicimos público un reportaje que realizamos para el Consulado de México en Indianápolis, precisamente sobre el servicio. Las quejas iniciales desde hace muchos años se habían vertido en relación a cómo la gente en el consulado, cómo los empleados trataban a los mexicanos que iban a hacer trámites. Las cosas han cambiado, lo hemos visto directamente y honestamente, así como criticamos al consulado en su momento, también hemos hablado bien de ellos, ahora que están mejorando las cosas. Para hablar sobre cómo funciona, que nos hable precisamente cómo funciona el sistema de documentación, está, quien sabe más, en el consulado, el consul Jaime Viña, quien es el encargado del departamento de documentación. Muchas gracias. Señor consul, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por las invitaciones. Una de las cosas principales, una de las razones principales por las que hay quizás enfrentamientos o molestia por parte de las personas que van a hacer un trámite es el desconocimiento de cómo funciona el sistema. Independientemente de eso, vamos a hablar más adelante, independientemente de cómo algunos empleados habían tratado, que afortunadamente hace ya algún tiempo algunos de ellos que no les gustaba tratar quizás con la gente, gritaban incluso a las personas en vez de orientarlos para decirles, no te podemos dar este documento porque te hace falta algo. Pero vamos a hablar sobre precisamente la documentación, el proceso de documentación, todo lo que conlleva ese proceso, desde que habla la gente por teléfono para hacer una cita hasta que sale con sus documentos. Perfecto. Claro que sí, Luis. Bueno, mencionar, bueno, como ya lo dijiste, el inicio es hacer la cita. Actualmente, bueno, tenemos tres métodos, uno que es el telefónico, otro que es por la página de internet y otro que es por la aplicación Mi Consulmex para teléfonos inteligentes. En realidad, la gran mayoría de las personas que van al consulado lo hacen su cita por teléfono. Sin embargo, nuestra sugerencia desde hace ya algún tiempo ha sido que traten de acercarse, sobre todo hacerlo por la página de internet, porque es mucho más rápido, es mucho más eficiente, evita que estén esperando ahora sí que en el teléfono y pueden hacerlo realmente a la hora que ellos puedan. Es importante mencionar que, bueno, las citas no se hacen directamente en el consulado, sino se hacen en un call center que esté en México y que atiende a todas las llamadas de todos los consulados en Estados Unidos. Entonces, por eso es una de las razones por las que a veces tienen que esperar, por las que hay a veces muchísima gente tratando de hacer cita también. Entonces, también esas situaciones para tratarlas de evitar, bueno, nuestras sugerencias, página de internet, o si por alguna razón no tienen acceso a estos métodos, por teléfono, pero tratar de hacerlo por las tardes o los fines de semana, que es donde hay un poquito menos de tráfico. Y tenemos la aplicación también, ¿no? Claro, la aplicación Mi Consulmex. Prácticamente la gran mayoría de los mexicanos que recibimos aquí tenemos un teléfono inteligente y es muy fácil bajar la aplicación y ahí mismo hacer su cita. Precisamente hablando de teléfonos inteligentes, yo bajé la aplicación de Mi Consulmex y funciona de maravilla. Se pueden hacer las citas también ahí y se ven también la lista de los documentos que yo voy a llevar al consulado. Exactamente. Y me voy a evitar de problemas, ¿no? Claro, claro. Es una de las grandes ventajas, por ejemplo, hacerlo a través de Mi Consulmex. Les dan información de otras cuestiones también, de DACA, etcétera, etcétera. Los tienen actualizados, entonces es una muy buena herramienta. Y bueno, si hacen su cita también por la página de internet, igual ahí pueden consultar todos los requisitos para evitar cualquier molestia a la hora de ir a hacer su trámite. Ahora, la gente se queja a veces de que las personas que están atendiendo Mexitel no les dan mucha información sobre los documentos que deben traer o les dan una lista de documentos y cuando llegan al consulado resulta que, oh, no era eso. Para empezar, díganos si necesitan presentar los documentos originales. Ok. Siempre. Ok. Efectivamente, siempre documentos originales. No copias, no copias de acta de nacimiento. No copias de acta de nacimiento, identificaciones, para todos necesitamos documentos originales. Entonces, sí, efectivamente en Mexitel, bueno, la cuestión es que están realmente, ellos prácticamente únicamente para hacer la cita, ¿no? Entonces, si necesitan alguna duda adicional, nuestro consejo es que revisen la página de internet. Ahí está mucho más desglosado toda la serie de documentos que se les pueden aceptar, cuáles no, cuándo sí, cuándo no, digo, para evitar cualquier cuestión. Porque finalmente ellos en ese momento lo que quieren es agendar la cita y atender a las otras 400 teléfonos que hay esperando, ¿no? Sí. Y bueno, finalmente también ellos no ven los documentos, ¿no? En ocasión, bueno, uno cree que lo que tiene es el acta de nacimiento original, ¿no? Y es una copia, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta estas situaciones que se pueden presentar desafortunadamente y que, bueno, al momento de detectarlas va a ser a la hora de que lleguenos al consulado, ¿no? Pero, bueno, sí podemos prevenir estas situaciones de alguna manera. Bueno, nuestro consejo es por la página de internet, revisando efectivamente que tengan todos los documentos antes de acudir a su cita. Sí, porque me llama a mí la atención algunos comentarios, incluso después de que publicamos el reportaje en mi página de Facebook, en mi website, que varias personas decían, bueno, yo fui y no me quisieron dar los documentos, yo llevaba las copias de mi esto y aquello, o sea, no son copias, entonces son lo originales, por eso quería que usted aclarara eso. Entonces, parte del problema es el desconocimiento de la gente. Claro. Y que a veces, y tenemos que decirlo, yo soy el principal crítico de nuestra comunidad latina, no solamente de los mexicanos, que no queremos escuchar o queremos que se nos atienda o queremos que a fuerzas con esto que yo llevo, que se nos dé. Y eso es parte del trabajo que ustedes tienen, el revisar la documentación que sea válida, ¿no? Exactamente. Todos los papeles. ¿Cómo lo hacen? Bueno, finalmente, bueno, las personas que estamos ahí, tanto las personas que están como empleados locales como quienes estamos firmando detrás, porque también hay otras personas que a lo mejor no se ven, pero son parte de la producción. Bueno, tenemos entrenamiento para detectar este tipo de documentos. Tenemos herramientas, luces negras, tenemos libros donde ahora sí que vienen las identificaciones para poder comprobar que todos sean, que sean documentos verídicos, ¿no? En algunos casos, pues, llegamos a tener dudas, incluso podemos mandar el documento a verificar a México con la intención, bueno, de que no perjudicara a la persona, ¿no? Nosotros tenemos la duda, mejor lo mandamos verificar, se regresa la respuesta y si todo está correcto, se procede con el trámite. Pero, bueno, generalmente tenemos estas herramientas para poder identificar. Y, bueno, actualmente todo está ya como muy tecnologizado, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho. Hay páginas donde algunos estados te puedes meter, meter la información del acta y te responde ahí mismo el sistema si es un documento auténtico o no. Entonces, afortunadamente con toda la tecnología actualmente ya tenemos más herramientas para poder detectar. Vamos a hacer una pausa comercial y seguimos hablando sobre este tema en particular y muchos más en relación al proceso de documentación del Consulado de México en Indianapolis. Así que no se vaya, regresamos aquí en Contexto con el Consul de Documentación, Jaime Viña.